Estos son los Eternos, un equipo de héroes inmortales con poderes cósmicos. Al principio de todo, los Eternos lucharon todos juntos para proteger a la humanidad de unas peligrosas criaturas llamadas desviantes. Durante ese tiempo, Fastos fue el inventor jefe de los Eternos. Fastos es un tecnópata, lo cual le permite construir y desmontar máquinas, el poder especial que le concedieron los Celestiales, los creadores cósmicos de toda la existencia. Fastos ha utilizado este poder para proteger a los humanos y ayudarles a desarrollar sus tecnologías a su propio ritmo. Combinando los grandes poderes de los Eternos, al fin pudieron ganar la batalla contra los Desviantes y los Eternos se dispersaron por el mundo. Pero ahora, cientos de años después, los Desviantes han resurgido. Fastos y los Eternos deben reunirse para poder salvar el mundo y a toda la humanidad. O poner en riesgo su inmortalidad en el intento.